Casi no lo utilizamos porque no aguantan, pero en cambio de típica y árabe, eso sí aguanta, por eso siempre tenemos esa variedad en México y en Guadalajara y en Palenque y en Ococingo. ¿Y los apoyos? Pero ahorita gracias al grupo de Exposel que ellos siguen trabajando en la parcela y aumentó más el cafeo este año.